La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado la muerte de 5.043 personas en el mundo. La mayoría de estas han sido en China, según el último balance realizado por la agencia AFP en base a fuentes oficiales. La Organización Mundial de la Salud dijo este viernes que se han registrado 125.048 casos de coronavirus en el mundo, de los cuales 6.729 se confirmaron en las últimas 24 horas. Pero según la OMS, las víctimas mortales totalizan 4.613 a nivel mundial y de ellas 321 corresponden al último día, según los datos recibidos y analizados. En China continental fallecieron 3.176 personas, en Italia los muertos llegan a 1.016 y en Irán suman 514. Son los países que se han visto más afectados por la COVID-19. En total, desde que rotó el virus a finales de diciembre, más de 134.300 personas se han contaminado en 121 países y territorios. Coronavirus continúa expandiéndose con nuevos casos de contagios y víctimas fatales en Asia, Europa, Estados Unidos y pacientes confirmados en América Latina. Los gobiernos han empezado a tomar medidas drásticas para frenar el avance, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación. Este viernes España elevó a 90 la cifra de muertos y 3.864 contagiados. La situación es especialmente alarmante en Madrid, donde hay casi 2.000 personas infectadas y 40 decesos. En el País Vasco, que declaró la emergencia sanitaria tras la confirmación de 346 casos. En Estados Unidos, estos ascendieron a 1.071 y 40 personas han muerto, mientras que 12 se recuperaron. La bolsa de Tokio cerró este viernes con un desplome del 6,08% del Nikkei, su principal indicador. En otra jornada marcada por la alta volatilidad y el nerviosismo por el impacto del nuevo coronavirus. Emanuel Boquín, Noticiero TVM.